Hola chicos de Gample Chile como estan? Hoy día sigo con el review del kit del estudio de la copia del BigLab 144 del Z2 la marca es Super G que la pueden encontrar en Ebay gk-hobby esa es la pagina y tienen varios kits de resina y otras cuestiones bueno, algo que me llamó la atención y que no les dije antes fueron las DICAL si en realidad igual están media espenca porque lo único que traen son letreritos de peligro y todas esas cuestiones típicas de los model Z pero lo que me llamó la atención fue esto, no se si se nota vienen pre-cortar y aunque las letritas no se es como la forma nomas y quizás la impresora no estaba tan no tiene tanta calidad al detalle porque en realidad no se puede leer lo que dice pero que vengan pre-cortar igual es aunque en realidad a mi no me importa mucho que me gusta cortarla yo mismo pero igual es un punto bastante bien a favor ya, ahora vamos a hablar sobre el molde el molde lo encontré bastante perfecto porque los paneles no hay hay algunos que hay que basarle un poquito de hay de panel line para que se vean mejor y no tiene muy grandes fallas el kit en sí menos mal que venía completo no me falta ninguna pieza revisé todo el encaje de las piezas es bastante perfecto yo creo que eso es porque es de D-Club y creo que es subsidiaria de Bandai o algo así por eso los kits de hoy son tan caros y por eso compro la copia obvio y ahora voy a empezar a mostrar todas las las partes del kit bueno este es el rifle y se cuenta de esta de cuatro partes más a ver vamos a sacar todos estos pisos de acá acá tengo una una cajita del del Shabunguru este mono el Caprico Type con la cajita voy a llevar para meterle todas las piezas de acá ya empezamos bueno la pistolita son cuatro piezas esto de acá como pueden ver en el manual acá esas cuatro piezas en total perdón falta la punta que la tengo por otro lado y se la muestro después bueno esta cuestión va esto va acá después encimita va esto acá todo todo pegado y esta cuestión va acá y ahí queda como el mango y eso es toda la ciencia del de la pistolilla y bueno bueno vamos a mostrar las demás piezas con el 24 me doy más o menos una hora en revisar de que todas vinieran bien en revisarla más que nada solo en eso yo al mismo tiempo veía si estaban bien moldes si no tenían muchos muchos problemas de paneles en realidad bastante bonitos y aquí les voy a mostrar todas las piezas de la cabeza ahí viene el vía antena algo así y esa es la la carita ahora voy a intentar mostrársela mejor porque bastante la tensión la cara que tiene super buen molde bueno y la puse acá más por un tema de proteger la la perita que tienen los zetas bueno esta es la carita del zeta está bastante bien bueno acá la voy a guardar para que no le pase nada y la pongo en un cartoncito con scotch para que no se vayan a salir para que no se vayan a salir otras piezas pequeñas que frágiles son estas son como alerones en menos del ancho del espesor perdón en menos de un centímetro o sea de un milímetro son como 0,8 por ahí estas partes van acá aquí esa hasta acá y la otra van en las piernas ahí les recomiendo que siempre hagan eso y los pongan en un cartoncito para que no se les vaya a quebrar y bueno este es el no se como se podría llamar esto va en la espalda no se muchos aviones así que perdón esta parte de acá esta es que más viene el soporte para los trasters se pone acá ahí y acá van los y ahí van los tres trasters que son estos que en realidad igual tienen como unas pequeñas fallas típicas de molde que que igual se pueden con un poco de lija pueden pasar viola les voy a mostrar las turbinas que prevé estas de acá y me impresionó bastante el molde no se si se nota no se si se nota acá el interior tiene harto detalle es igual buen detalle bueno esto es una redada esta parte de acá una redada y tiene que quedar hasta ahí el kit bueno a ver trae trae una tapita que así esta parte de acá bueno esta es la parte de al frente y esta es la parte del motor de atrás y se le pone esta tapita acá que más les voy a mostrar a ver las manitas que son igual son son bastante pequeñas bueno este el puño el puño y se le ponen cuatro dedos que son los que vienen acá son para dos dedos o sea perdón para dos puños cerrados y uno para sostener el arma y aparte traen el dedo pulgar aparte el puño cerrado y para la pistolita esas son las las famosas manos de de bicicleta que aparte les puedo mostrar a la parte de la izquierda la faldita detalle interior ninguna fallas no se han tenido de pintar esta es la la falda de adelante que no tiene ningún detalle por acá pero al interior tiene bastante detalle esta es la falda de atrás tiene paneles distinto nivel y por atrás no tiene nada bueno esta es la la patita tiene bastantes paneles por acá abajo y tiene como para ponerle una wall joint bueno estas partes son las de los lados de los lados aquí esta la pierna voy a mostrar todas esas partes de acá todas estas piezas ya les mostre la pierna esta es la patita y ahora les voy a mostrar este y este en realidad es súper bueno el encaje que tiene a ver esta ahí dice R tiene una R chiquitita puedes ver que la parte derecha y esta también L bueno esto encaja así esta parte esta parte va para atrás quizá le meten unos tubitos ahí quizá los vaya a reemplazar con con tubo de estaño con cable de estaño con cable de estaño esta parte va acá y después se le pone otra parte acá por acá por atrás queda de desnudo y acá delante va a botar y va la pierna les voy a mostrar el sistema de la pierna que trae para transformarlo pero en realidad no es para transformarlo sino que tiene las dos opciones si tu quieres dejarlo en WaveRider o en la forma MoleSuit hace muy viejo la cabeza bueno tiene buenos detalles pero no esta tan detallada bueno esas partes son frágiles pero no se ahhh ahhh les voy a mostrar el torso ese torso acá viene el pecho esta es la parte de acá pero ya son bastantes piezas es un poco caótico pero no muy complicado de armar bueno como les decía este kit se puede tener la opción de dejarlo en la forma Molesuit o Wave Rider y para esto trae la opción estas dos piezas una es para dejar la pierna flectada y la pierna a lo largo bueno lo normal sería así así y después va a la parte de abajo de la pierna y para la forma Wave Rider vendría esta parte de acá y todo lo demás para allá todo lo demás toda la parte de la pierna que esto queden acá para dejarlo en Wave Rider hay que utilizar las mismas piezas que se ocupan para el móvil sub y lo que tengo pensado hacer es comprar más adelante este magneto de forma cuadrada rectangular y circular para poder transformarlo porque así con puros pinos de metal no se puede se van a salir y no van a quedar duras bueno esta es una gran pieza aquí se ocupa para poner todas las piezas dentro del y transformarlo a Wave Rider aquí va la la skirt aquí va el pecho todo ahí se pone bueno uno uno de los detalles de este kit es que trae piezas muy pequeñas como estas que son como tomas de aire no se que se ponen en el pecho en la parte del pecho que es esta está aquí dentro y la ventaja de que estén afuera es que las puedes pintar acá cómodamente y después las pegas acá adentro y se va a ver perfecto bueno que más les puedo comentar del kit la página bastante recomendable la marca igual Super G y nada porque intento no no es nada difícil pero lleva tiempo y uno se divierte harto bueno eso es todo saludos a todos los niños ahí en el grupo Campa Chile y nos vemos